Es un hito más en la erosión planificada de la democracia en España. Sánchez está cediendo por entero al chantaje del independentismo. Una entrega completa y sin matices, que pagaremos todos los españoles. Se ha puesto en marcha en el día de hoy, definitivamente, el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Volvemos a apelar a la movilización. Frente al bloque reaccionario de las derechas, con su expresión más violenta en las calles estos días, queremos deciros que hoy es un buen día y es una gran noticia que tengamos un gobierno progresista. Un gobierno progresista que ha salido del resultado de las urnas.